¡Hey! Hola a todos chicos, este vídeo ha sido grabado el día 1 de diciembre de 2021. Estamos en la segunda parte del vídeo anterior, ¿vale? Vamos a continuar entonces nuestro recorrido por Anelso 2, Playa del Inglés. Antes de comenzar, si no me conoces, mi nombre es Ray y estás en el canal WhatsApp Canarias. Entonces, cuando termine este vídeo, si te gusta, pues no olvides pulsar el botón me gusta, suscríbete y activa la campana. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ni tampoco cuando estemos en live, ¿vale? Estamos en un paseo de Costa Canarias, Playa del Inglés, vamos a estar bajando hacia el Anelso 2. Ahora mismo, pues tenemos aún muchísimo viento y estamos con una temperatura de entre 21 y 22 grados. Quizás menos, aquí se siente mucho menos. Un día espectacular, un día estupendo, cielo totalmente azul, este es el sol que nos acompaña. Ahora mismo son las 12 y 20 del mediodía y estamos con esta temperatura entre 20 y 22 grados. Vamos a estar con la freieren. Vamos a estar con la freieren. Vamos a estar con la fretar con la freame. Vamos a estar con la fre Downtown Thanksgiving, ¿vale? Vamos a estar con la freという organización, Bras near never farms. Vamos a estar con la freca tur Charles Mer refuge en 3ック1 Un día por la frein de Majestad de Toc, Lembre inca comer en territory. Vamos a tener wird en la frein betad para que no podones? Vamos a estar con la freina. mocking el patadera unidad. Volva a chocar buTrame, así faire un degrat. así que se ve gente, se ve mucho movimiento a estas horas en esta área podemos hoy disfrutar de una magnífica vista hacia Playa Las Gurras, San Agustín y por supuesto de aquí Playa del Inglés vale vamos música en vivo en Chiao Chiao música en Chiao Chiao música en Chiao Chiao música en Chiao Chiao música en Chiao Chiao ¡Gracias! La terraza del Sahara Beach Bar ¡Gracias! 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 La música en vivo el día 1 de diciembre vale 20 grados marca la pizarra de esta área, 20 grados la pizarra de esta área, 20 grados la pizarra de esta área, 20 grados aquí tomando el sol la pizarra de esta área, 20 grados el área de la punta de Maspalomas se puede ver bastante ocupada mucha gente también viene transitando desde esa dirección hasta aquí e incluso continúan hacia Playa del Inglés igual lo mismo, vienen desde San Agustín perdón, igualmente vienen desde San Agustín y se dirigen hacia Maspalomas el Faro Maspalomas, toda esta área de Meloneras van transitando por la orilla de la playa todos los largos, son aproximadamente unos 6 kilómetros de distancia desde aquí de Playa del Inglés hasta Faro Maspalomas 6 kilómetros de distancia la pizarra de esta área la pizarra de la playa la pizarra de la playa la pizarra de la playa Gracias por ver el video. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Café Mozart. Hola, buenas caballero, ¿qué tal? Hola hermano, ¿cómo estamos? Casita, canaria. Hola. 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 Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal hombre? ¿Cómo te va? Mira, pues muy bien, gracias a Dios, muchas gracias. Me alegro, ¿cómo les lleva el viento? El viento es horrible, no tiene trabajo. Tenemos una tregua de que por culpa del viento no trabajamos nada. Los buenos restaurantes siempre están ocupados. Venga, suerte caballero. Sí, el viento muchas veces suele ser fatal para los restaurantes. Bueno, esta es una zona aquí que siempre digo que cuando hay viento es una de las peores zonas. Esta es un área abierta. Es un área abierta y casualmente también el viento cuando atraviesa esta zona arrastra toda la arena por aquí también. Si hubiera la built ihn ahí suite para que veas viven. NoPA, Eso lo ressa Esta es un área con moto, la foto no recaca tras las montañas. Aquí donde busques $4 pizza no llevarias las montañas hasta dego� a hubertas. Se ve eno, si hubiera change de agua. La cameras tarda, a la cameras con el sal y esta sola episode de APPLAUSE ¡Gracias! 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 Este es otro de los lugares, otro de los locales que se encuentra siempre bastante ocupado. Muchas veces el bucanero con música en vivo. Igualmente en esta área con karaoke. ¡Hola caballero! El tiempo está espectacular. Un clima estupendo. Temperatura fantástica. Día totalmente soleado, muy despejado, a pesar del viento pues no deja de estar genial. ¡Restaurante La Sirena! ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! El Belero. El hombre. ¡Gracias por aquí que siempre te ven a Alemania! ¡Mira! ¡Hola! ¡Salud para Alemania! ¡Salud para Alemania! ¡Salud! 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 ¡Alco! El Belero. Restaurante El Clamote El Clamote restaurante columbus qué pasa hombre qué tal restaurante columbus que, a la mejora de la cocina. Por lo tanto, esta es una buena buena gente. Esto es un poco más grande. Quienes más bienes. Quienes más bienes. Quienes más bienes. este es un nuevo bar café que abrirá muy pronto de crazy jungle, hola buenas jungla loca será el nuevo bar café creo que viene con ese nombre es el cartel que tiene que tienen puesto así que imagino que sea es el nombre las dunas más palomas fantástica vista hacia el las dunas más palomas una más palomas este es un dato muy importante ocupa aproximadamente unos 400 400 metros 400 hectáreas 400 hectáreas ocupa aproximadamente las dunas de más palomas es un total oasis es único en canarias aquí podemos ver muchas bueno no sé si se puede ver espero que no se vea bien parejas haciendo nudismo y bueno estas son algunas de las cosas que podemos ver dentro de las dunas más palomas la total libertad aquí tenemos restaurante de casa juan recomiendo casa juan chicos vale pásense por casa juan un restaurante estupendo muy bueno la calidad de la comida es exquisita qué bueno la verdad es tuya mira o PAULI ¿cómo está el viento? ¿como te lleva el viento? bueno al final se ve toda la semana yo hola casa juan puedes sentarte una de las mesas justo al lado de las ventanas y vas a poder disfrutar de las preciosas vistas de la zona más palomas aquí tenemos café mozart 2 al finalizar de la del anexo 2 nos encontramos con un café mozart 2 y bien chicos con estas imágenes nos vamos despidiendo hasta aquí vamos a llevar nuestro vídeo y bueno si han disfrutado de él si te ha gustado si te ha servido de información no olvides pulsar el botón me gusta suscribirte activar la campana para que te notifique cuando estamos en vivo o subamos vídeos nuevos vale si crees que vale la pena pues comparte de nuestros vídeos envías a los amigos familiares a través de cualquier plataforma para que también disfruten de ello no olvides pulsar el botón me gusta y suscribirte y hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.